Correr en casa creo que va a ser un poco más de presión. Todas las personas que nos hacen fuerza por un televisor, ahora no me los imagino haciéndonos fuerza en la carretera, va a ser algo bonito, una experiencia que yo creo que soy el último que corrió aquí en Colombia, de ellos ya más tiempo en Europa, entonces deben de estar más nerviosos. Y sobre la carrera lo hubiera preferido más plana. Tú ya, sí, no tienen el tú, el tú no lo vas a ganar. Ya lo hubiera preferido un poco más plana, pero igual tendría que dar espectáculo en la subida, entonces creo que va a estar interesante, creo que van a tener donde divertirse ellos, voy a tener donde divertirme yo a disfrutar la carrera. Y creo que no escolleron un mejor sitio, las carreteras del Valle creo que son de las más importantes del Valle, de las del mejor Estado, y creo que merecían hacer Estado 2.1 en esa zona, porque le han metido demasiada dinero como a la infraestructura vial, y creo que escolleron un buen punto para iniciar. Bueno, la opinión que tengo sobre el recorrido y la carrera es un recorrido bastante pensado, analizado por el comienzo de temporada de todos los corredores, que es un recorrido donde no va a exigir exageradamente, sabiendo que estamos apenas en febrero. Y para mí, me viene bien en parte de preparación a los grandes objetivos. Seguramente si hubiera sido ya nada para la tercera temporada del señor, y si hubiera sido otra época de la temporada donde ya se jugaban mucho más cosas, pues estaríamos orgullosos también de poderles hacer recorridos con más de 5.000 metros de nieve, con grandes subidas y picos de más de 3.000 metros de altitud, donde ya se entro. ¿Cómo van a subir a 3.000 metros de nieve o no hay nieve? Se le llaman que nieve a conocerlo, pero en esta ocasión le damos la oportunidad para que Fernando se divierta. Y bueno, de parte de nosotros también intentaremos dar un gran espectáculo para dar la emoción a la gente, que seguramente será muy bonito. La gente, por los compañeros de Europa que están ansiosos y curiosos por conocer, seguramente se quedará una gran sorpresa, sabiendo que es una carrera bastante cómoda, y esperamos poderles dar el gusto. No, el recorrido está excelente. Hay unas etapas planas, porque pues tenemos el mejor corredor del mundo, en el sprint, que llama Fernando García, el talento que dio el mundo. Entonces hay que verlo de ser fita. O sea, lo vemos por televisión, pero verlo, o sea, yo creo que es una oportunidad, es una carrera que tiene que estar dividida para todos, tanto en su plan como en su vida. Sabemos que la topografía de Colombia es muy dura, pero no se puede, como decía Nayo, en febrero no se puede vender acá, porque el año después de un año no vuelve. Pero es una carrera que va a iniciar, y se va a hacer en el Valle, hay unas carreteras excelentes. Pero la idea de esto es mover la carrera cada año, que se haga en Boyacá, que se haga en Antioquia, que se haga en Cundinamarca. Queremos mostrar todo el país, y yo creo que lo más importante es iniciar bien, y el recorrido me parece muy, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.